Hola amigos, hoy montaré un dron de la marca Dayton. Viene completo a falta del receptor. Se siente robusto con su frame de 4 milímetros, aunque también es pesado. Lleva variadores de 12 amperios, aunque ponga 20 en la pegatina. Yo le pondré este receptor y lo meteré sin carcasa debajo de la controladora. Conviene poner un poco de cinta aislante aquí para evitar que entre suciedad los rodamientos. Yo le cambiaré el conector para que sea igual al de mis baterías. Con esta cinta de doble cara fijaré mejor los variadores. Su transmisor es de 200 milivatios y 40 canales. Al poner la antena no se queda bien fijada, así que lo que haré será lijar esta arandera de plástico. Voy a necesitar poner unos enlaces. Con los separadores más largos. Le quitaré los conectores al receptor para que ocupe menos. Este receptor proporciona señal ppm, por lo que solo voy a necesitar uno de estos cables amarillos. Le pondré un divisor de tensión para la telemetría. Los cables prefiero que sean de cubierta de silicona. Mi emisora lleva un módulo interno de FRSky con telemetría. Comprobaré que la tensión que me envía es correcta. La fijación del receptor al frame la voy a hacer con Vercro. Cortaré por aquí para que quepa la batería. Cortaré por aquí para que quepa la batería. La antena ha venido mal soltada, así que voy a tener que repararla. Cortaré por aquí para que quepa la batería. Cortaré por aquí para que quepa la batería. Cortaré por aquí para que quepa la batería y que quepa la batería. La batería entra justita pero cabe. Le pondré un velcro para evitar este movimiento Listo, vamos a hacer la prueba de vuelo Le voy a dejar la configuración de PID que viene con el Kingfly por defecto Le modifico la curva de gas para mantener estable la altura Tiene nervio de pequeñín, me gusta como vuela Bueno chicos, hasta la vista Gracias por ver el video